Música La tiene, va, se mueve, allí Bayron Guerrero Va, Bayron Guerrero que la tiene, trataba de pasar Gonzalo Sigue Bayron Guerrero, se frena, medio vuelto de Bayron Guerrero Si lo dejan, me tiene en el área de Bambet ¡Le pegó! ¡La pelota de Bambet! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ao! ¡No! ¡Ao! 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 ¡4 кор comes on the record! Correcto Música Música